¡Hola, AnimaFans! ¡Hoy os traemos un reto super mega ultra emocionante! ¿A que sí, papi? Pues sí, Dasha. Hoy os traemos el laberinto de botellas de agua para perros. Y utilizaremos todas estas botellas de agua, ¿eh? ¿Todas? ¡Pero si hay un montón! Bueno, hay 95 botellas. Creo que me he pasado un poquitín. ¡Un poquitín! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aquadogs! Pues, Dasha, montaré tres laberintos en este espacio tan chulo que he creado con cartones. Por esta puertecita entrarás. Y para superar con éxito cada laberinto, tendrás que salir por esta otra puerta. Tendrás un minuto de tiempo para poder superar los tres niveles de dificultad. Cada vez que subas de nivel, será más difícil. ¿Tres niveles de dificultad? ¡Esto parece un videojuego! ¡Pues vamos a empezar por el nivel uno! ¡Dasha, preparala para comenzar el primer nivel del laberinto de botellas de agua! ¡Preparadísima, papi! ¡Estoy super nerviosa! ¡Pues tres, dos, uno, go! ¡Oh! ¡Cuántas botellas, papi! ¿Por dónde voy? Bueno, iré por aquí. ¡Pues tres, dos, tres, dos, tres, tres! ¡Oh! Trato de perdido. ¡Solo dos botellas y más botellas! ¡Vamos, Lasha! ¡No te entretengas que ya han pasado 30 segundos! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien, Dasha! ¡Lo has conseguido! ¡Nivel 1 del laberinto de botellas superado! ¡Chocas! ¡Vamos a por el nivel 2! ¡Dasha! ¿Estás lista para afrontar este nivel 2? ¡Es mucho más difícil que antes! ¡Estoy lista, papi! ¡Pues 3, 2, 1, GO! ¡Muy bien, Dasha! ¿Dónde vas? ¡Que se acaba el tiempo y no superarás este nivel! ¿Dasha? ¡Dasha! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Está todo calculado, papi! ¡Ay, papi! ¿Cómo te gusta hacernos sufrir, eh? ¡Torrito te llena! ¡Te guapa eres! ¡Eres una campeona! ¡Nivel 3 y último de hoy! Este laberinto es super complicado, AnimaFans. ¿Podrás superarlo, Dasha? Dejadnos en los comentarios si creéis que lo conseguirá o si creéis que no. ¡Ya está todo preparado, Dasha! Te aviso que el nivel 3 de este reto es super difícil. Tiene callejones sin salida que te pueden atropar. ¡Pues 3, 2, 1, GO! ¡Ay, no! ¡Esto creo que es un callejón sin salida! ¡A ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Es un callejón sin salida! ¡Ahora tengo que ir para atrás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no puedo oír! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero vamos por aquí! ¡Oh, no! ¡Otro callejón sin salida! ¡He caído en la trampa! ¡Pero ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¡Oh, no! ¡Marcha atrás no puedo! ¡La salida está justo ahí! ¡Se me ha acabado el tiempo, animafans! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Dasha! ¡Lo has conseguido! ¡Has superado el nivel más difícil! ¡Bueno, animafans! ¡Si queréis ver más niveles de dificultad con laberintos más grandes y emocionantes! ¡Dale muchos likes a este vídeo y os prometo que os los traeremos! ¡Suscribiros al canal si no lo estáis! ¡Y activad la campanita para avisaros cuando subamos vídeo nuevo! ¡Y recordad! ¡Animadocs te anima! ¡Guau, guau!